Macatabasis Lodo tragar Y tragar, y tragar Corriendo entre tiempos inciertos Sin poder jamás Mi pata es tirar Largo de aquí Y todo su mamá Que nadie es tan malo Ni bueno que no No se pueda jamás arreglar Largo de aquí Y todo su mamá Nadie es tan bueno en el mundo Que no No lo pueda jamás olvidar Se abre el telón En una escena atroz Vamos al pícame sangre Mi amor, por favor Hazlo por mí Hazlo por mí Deshazte de mí Nadie es tan malo Ni bueno que no No se pueda arreglar Hazlo por mí Deshazte de mí Por favor Nadie es tan malo En el mundo Que no No se pueda arreglar No se puede arreglar No se pueda arreglar fällt próximo En el mundo De einmal De nuevo Que no No se pueda arreglar No se Truly Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video